¿De dónde nos visita primero? ¿Se viene de Guaracácea? Oiga, de ahí nomás viene. Un aplauso, viene de Guaracácea ella. Espere porque se me cayó y yo de lo que usted vía levantándome. A mí tiene un gusto de dar ahí en Ponte Campana para que usted vaya a disfrutar de ese mismo hotel. Muchas gracias y que nos siga escuchando en los 107.1 Radio Actual, los días lunes y los jueves. Muchas gracias.